Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Alameda con Chau, el lugar y punto de encuentro donde ha finalizado la marcha por la educación, que ha tenido una consigna especial en esta ocasión, ni corruptos ni políticos, que Chile decida su educación. Esa es la consigna que ha convocado no solamente los estudiantes, que era la CONFET, principalmente los quienes convocaban, sino que ya además se han adherido estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Arsis, de la CONES, de la ACES, también por parte de los estudiantes secundarios, el Gremio de la Salud, también trabajadores del cobre, también trabajadores por el derecho del agua. Una convocatoria que ha llegado a diversos grupos sociales que han decidido participar en esta masiva convocatoria y que según los mismos organizadores han señalado que la convocatoria llegó a sobre las 150.000 personas. En estos momentos se está desarrollando esta manifestación de parte de los mismos dirigentes, en estos momentos está hablando Ricardo Paredes, el vocero de la CONES, entregando sus discursos en torno a lo que tiene que ver precisamente con la corrupción en la política. Podemos ver también que hay una gran cantidad de personas que han llegado acá a Alameda, con Chau en este lugar de punto de encuentro, pero a las 11 de la mañana comenzó esta manifestación en Plaza Italia y marcharon desde la Alameda, en la calzada sur, hasta este lugar. Sin embargo, la gran cantidad de personas que llegaron hizo imposible que los estudiantes y la gente convocada llegara y marchara por la Alameda solamente en una calzada. Lo tuvieron que hacer en dos calzadas. En estos momentos, como podemos ver, están los dirigentes entregando detalles, pero pudimos conversar un poco más temprano con Valentina Saavedra, la presidenta de la FEC, que nos entregó más detalles sobre esta manifestación. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Estamos muy contentos. Esto es lo que resulta cuando los actores sociales trabajamos en conjunto, trabajamos en unidad y también nos atrevemos a enfrentar a los poderosos, a enfrentar a los que siempre nos han dicho, de que las soluciones van a pasar por técnicos, van a pasar por fuera de la sociedad. Hoy nosotros estamos demandando que se construyan con la sociedad. Bien, Matilde, ya escuchamos entonces las palabras de Valentina Saavedra, presidenta de la FEC, quien también no se tenía claro si iba a venir a la manifestación o no. Era Ricardo Sández, presidente de la FEU, que recordemos que hace días atrás en la dirigencia de la FEU había decidido no participar de la manifestación de esta movilización. Sin embargo, se llevó a votación por parte de toda la universidad, de los estudiantes, claramente, y ellos decidieron sí adherirse. Por eso es que también estuvo en esta manifestación Ricardo Sández. Sin embargo, no se encuentra en estos momentos acá en la MEA con Chauran entregando las consignas que tienen que ver con la CONFECH, con el movimiento estudiantil y también con esta transversalidad de actores sociales que, como podemos ver también en las imágenes, ha sido una gran convocatoria. Se están produciendo, por un lado, lo que está ocurriendo acá es la gran cantidad de personas que están escuchando este discurso político, pero, sin embargo, al otro lado, en la altura de Alameda, con calle Brasil, es donde se están produciendo algunos incidentes. En ese lugar podemos ver que la parroquia que se encuentra allí, la iglesia, se están generando algunos problemas. En ese lugar donde algunas personas encapuchadas, descolgadas de esta gran manifestación, han realizado algunos disturbios. Sin embargo, no hemos visto presencia policial hasta el momento debido a que en estos momentos también se está desarrollando con completa normalidad, por otro lado, la manifestación de los estudiantes. Matilde. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias y les contamos que en el marco de una...